En la zona 9 se registró otro tipo de información, se da a conocer que un carro cayó del puente en este sector de la ciudad capital en horas de la madrugada, el piloto del carro pues perdió el control sobre el paso a desnivel, el vehículo cayó al vacío pero se llevó a su paso la baranda de una pasarela y posteriormente impactó contra una pared de una unidad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a cual dejó seriamente dañada. Según un informe preliminar las personas que conducían el vehículo se encontraban en estado de ebriedad, ahí está el resultado entonces de las malas decisiones, de la irresponsabilidad de no tomar las precauciones del caso, sabemos que en esta temporada pues muchas personas toman vacaciones, toman bebidas enriagantes pero es importante tomar conciencia del resultado negativo que puedan dar en las diferentes partes de nuestro país y en algunas oportunidades resultados fatales. En esta ocasión hay mucho daño en la infraestructura como usted ve en este lugar y ahora pues tendrá que hacerse cargo a las personas responsables de este hecho, el poder pagar todo lo que realizaron con su vehículo. Tenemos la información más detallada por parte de nuestra compañera Nancy Calderón quien tiene más detalles al respecto, escuchemos. Así es, muy buenos días, en este momento me encuentro en una pasarela en la zona 9 capitalina. A mis espaldas quiero que ponga usted mucha atención porque ayer en horas de la madrugada pasó algo realmente impactante. Podríamos imaginarnos una escena de película donde un automóvil que conducía a altas velocidades impactó en este paso desnivel para luego volar 50 metros alrededor de esta pasarela en la cual me encuentro ubicada. Donde haremos un recorrido por supuesto para que usted pueda apreciar de cerca todos los daños ocasionados a la infraestructura de este lugar. Vamos a observar por ahí parte de los parales que prácticamente fueron arrancados por este vehículo que como le mencionaba, voló como una escena de película. Esto también quiero mencionarles que sin duda causa problemas o pone en peligro a las personas que diariamente pues se conducen por este lugar para poderse cruzar por el otro lado porque prácticamente no tienen por dónde sostenerse. Por aparte creemos pertinente que las autoridades deberían de hacer una revisión respectiva para evaluar los daños o la magnitud que esto pueda repercutir más adelante en algo peor. Observamos también que parte del cableado eléctrico fue arrancado. Ya las autoridades de energía eléctrica pues se han apersonado a este lugar para poder iniciar con la colocación respectiva de todos estos alambres que como le repito fueron arrancados por el impacto. Pero esto no es todo, esto trascendió aún más porque el vehículo luego impactó contra esta pared que ustedes pueden observar. Es parte de la infraestructura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, específicamente en la unidad de consulta externa de enfermedades. Afortunadamente no había personas a la hora de este accidente por lo que únicamente las personas que se conducían en este vehículo resultaron afectados. Ya las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades de estos sujetos que se presume conducían bajo efectos de alcohol. Además ya fueron, gracias a la intervención inmediata de los bomberos municipales, fueron trasladados a la emergencia del hospital Roosevelt. Pero es información que seguiremos de cerca para poder trasladársela a usted amigo televidente. Este es mi reporte, hasta el momento regreso contigo al set principal. Muy buenos días. Qué peligrosa la situación porque en esta oportunidad tres personas viajaban en el vehículo que según la información bomberil es un Toyota con placas P079GBH. Se salió del paso a desnivel que conduce de la avenida La Castellana hasta la diagonal 12 de la zona 9 capitalina donde resultaron heridas estas tres personas. Los pasajeros de dicho automóvil fueron identificados como Wilson Alexis Hernández de 17 años que aparentemente era el conductor. Dennis Alejandro Lechuga Palacios de 20 años y Andrea Sugey Méndez Hernández de 19. Los bomberos trasladaron al hospital Roosevelt a estas personas ya que se presentaban heridas leves y posibles fracturas en el cuerpo. La policía se quedó en el área del accidente para el resguardo de la escena ya que el vehículo se detuvo en una de las paredes, como le mencionamos, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No hay personas fallecidas, obviamente estas personas bastante jóvenes, imagínense las edades 17, 20 y 19 años. Al parecer pues ellos salieron a beber, salieron a algún lugar nocturno el sábado por la noche y ya en su retorno el domingo en la madrugada se registró este percance que ha dejado daños en el Ix, daños en esta pasarela, en el paso a desnivel y en el vehículo que también ha quedado bastante impactado, un Toyota color blanco. Ahí está la información entonces, salieron volando por fortuna y de milagro no fallecieron.